Abajo, arriba, abajo, arriba. Estamos haciendo ejercicios. No, solo quiero soltarme, quiero soltarme. Ahí voy. Se me salió la cabeza. ¿Quién golpea primero? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y continuando con esta pelea de monstruos, hoy tenemos a la monja versus Pennywise, ¿sí? Y esto lo hice a pedido de todos ustedes, así que para esto solo vamos a necesitar rotuladores para pizarra acrílica, un plato y agua. Y vamos a comenzar dibujando a la monja. Hay como que estas luces que reflejan en el plato no me dejan ver muy bien el dibujo. Pero, bueno, vamos a ver cómo se ve al final, ¿eh? Ahí está la monja. Como siempre, comenzamos dibujándolo siempre la cabeza. Y luego vamos a hacerle las manguitas y la túnica. Solamente hasta la cintura. ¿Y lo mismo vas a hacer con Pennywise? Sí, lo mismo vamos a hacer con Pennywise, comenzando solamente por la peluca, los colores, y luego al final los negros. Como dice Pennywise, ojalá que flote, que todo flote. Sí, ¿verdad? Porque algunos colores se quedan pegados al plato y no se levantan. Ojalá que se levanten todos cuando echemos el agua. Ah, hay un secretito. Para que esas manos se queden más unidas y no se disuelvan o se separen muy rápido, vamos a rellenarlas con el color negro. De esta manera. Por eso las manos de Pennywise, en este caso, las vamos a hacer un poco negras. Como para que sean más resistentes y no se rompan. Ahora sí, luna mía, ya terminaste de dibujar, que comience el primer round. Round número 1. Y lo trae nuestra hermosa modelo Momo. Y si no vieron el anterior video de Momo vs la monja, vayan a verlo, corran que está en la descripción. Ahora sí, vamos a echarle un poco de agüita y vamos a ver lo que pasa. La cabeza de la monja está creciendo, parece un globo. ¡Ay, se reventó! Ay no, vamos a echarle un poquito más a Pennywise y a la monja y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, el que gana es el que queda más enterito, para ser precisos. Porque la monja como que ya se le reventó toda la cabeza, pero todavía está enterita por abajo, ¿eh? Claro, son cosas que pasan cuando pasan. Hey, Georgie, ¿quieres tu barquito? Que Georgie ni que Georgie, yo soy la monja. Es que me confundí por la capita. Que capita ni que capita, mi capita es negra, no amarilla. Bueno, flotemos monja. Suéltame, yo vine a luchar. Abajo, arriba, abajo, arriba. Estamos haciendo ejercicios. No, solo quiero soltarme, quiero soltarme. Ahí voy. Se me salió la cabeza. Ahí va, ¿quién golpea primero? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eso. Toma, toma. Ya dame la manito, no pelees. Ay, no seas payaso, ya me destrozaste la cara. Igual yo, dame un besito. Toma esto. Eso, monjita, no te rindas. Ay, te voy a dar. Toma, ven, toma. Tú siempre me sacas de mis casillas. Bueno, paz y amor. ¿Quién ganó? Creo que la monja está un poquito más entera, ¿eh? Bueno, entonces, primer round va para la monja. Y esperemos que esta vez Pennywise dé más pelea. Vamos, Penny, tú puedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Round número 2 Y lo trae nuestro gran amigo Chucky. Bueno, comenzamos echándole un poquito de agua al plato y vamos a ver quién se levanta primero. ¿Ah? Nadie. Vamos a ver. Parece que Pennywise empieza a levantarse poco a poco. Esperemos que esta vez dé pelea. Vamos, Penny, arriba, arriba. La monja... Muy lentamente también ha empezado a levantarse. Peleen, por favor. Ahí voy, monjita. No pienses que esta vez no ganaré. Ay, espérate que se me despegue el ojo. Mira que hago el esfuerzo, pero todavía. Doña Katuinga, toinga, 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 toinga. Doña Katuinga, toinga, toinga. Cállate que voy por ti. Hola. Doña Katuinga. Se te destrozó la cara, monja. No seas payaso, Penny. Como en el circo, como en el circo. Ay, como me llorga la sombra. Espíritus decadentes unan mi cara y vamos por Penny. Lo que nos hace es que esos espíritus decadentes también trabajan para mí. Toma, toma, toma. Toma, aire, monja. Ahora sí, yo soy el campeón y después bailaré en una rancherita. Ok, ganaste, ganaste, ganaste. Ya me destrozaste. Muy bien, el campeón del segundo round es Pennywise. Muy bien, Penny, te cobraste esta vez toda la primera tanda. Ahora, ¿qué vas a dibujar? Vamos a dibujar a la monja y a Pennywise, pero chiquititos y de cuerpo entero. Vamos a ver cómo va. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Penny chiquitito! Te quedó bien bonito. Yo quiero que gane, Penny. Bueno, vamos a ver quién gana. El más fuerte es el que queda al final. Round número 3. Y aquí viene de nuevo nuestro modelo Billy de la saga Jitsa. Bueno, y para comenzar esta pelea, comenzamos echándole agüita. ¡Ay, esta pelea va a estar buena! ¡Se despegaron los dos! Creo que necesitas un barquito, monja. Déjame. Déjame. Vas a ver a dónde te pegaron. Te voy a pisar. ¡Ay no, ay no! ¡Todos flotan! ¡Todos flotan! ¡Ja, ja, ja! ¡La monja también flota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Esto fue knockout. Con un solo golpe, Pennywise le dio a la monja. Por fin perdí a esa monja indestructible. Ahora bailaré mi rancherita. ¡Ay, creo que el agua le favorece a Pennywise! Bueno, Pennywise, vamos a ver si puedes bailar tu rancherita. A ver si giramos el plato un poquito. Pero está muy chiquitito. Sí, por eso lo vamos a dibujar más grande. Bueno, ¿se acuerdan de este Pennywise? ¡Ah, sí, verdad! Vamos a ver si nuestro Pennywise que dibujamos ahora baila parecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, luna mía! ¡Ponle musiquita! ¡Ah, no! ¡Ponle agua primero! Bueno, esperemos que flote, que flote. Vamos a echarle un poquito de agua. ¡Eso! ¡Ya está moviendo las piernitas! ¡Vamos, Penny! ¡Eso! ¡Que arranque la música! ¡Ay, no! ¡Mi cara! ¡Ah! Bueno, igual puedo velar. ¡Uh! ¡Ya ha! ¡Wii! ¡Ja ha! ¡Ja ha! ¡Sí! ¡Voy! 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 ¡Je je je! ¡La que te perdiste en hoja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ya me rompí! ¿Dónde está Georgie? ¿Dónde está Georgie? Chau, chau.